Hola amigos, que tal? Bienvenidos a un obvio al canal, por fin, por fin, que pedazo de capítulo, este capítulo 13 del mandaloriano, esta serie que está, que explota, y un capítulo muy, pero muy, pero muy esperado, con el nombre de la Jedi, así que había mucha expectativa sobre este capítulo, yo me creí con las películas, no tanto con lo que son las, las, las precuelas y las series alternas que iban siempre de canon, obvio, a lo que es, todo lo que es la historia, el mundo de Star Wars, era un momento, era un capítulo muy esperado, porque era la llegada de la Jedi y Ahsoka Tano, que era la aprendiz de Anakin Skywalker, quien seguidamente, después, para todos los que no sabían, se convirtió en Darth Vader, capítulo muy, pero muy esperado, la verdad, impresionante, arrancó con toda, con, miren, miren, miren lo que es esta escena, Ah, es una exquisitez, impresionante, Rosario Dawson, interpretando a Ahsoka Tano, esta Jedi, alienígena, con gran presencia de la fuerza, impresionante, un capítulo, que me gustó mucho, porque alternaba, todo lo que venía haciendo, el tema de la, de esta, este mundo, de cowboys, intergalácticos, y después todo lo que fue, también una especie, como de, 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 no sé si me hace acordar mucho lo que era, este mundo, las tomas de, de Killville, con Ahsoka, con los sables, láser, enfrentándose a esta, emperatriz, tomé anotaciones, porque quedé loco, quedé loco con el tema, enfrentándose a la magistrada, a la magistrada, esta especie de, de, de mujer que tenía, eh, colonizado a este planeta, eh, la verdad, un capítulo impresionante, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé a más no poder, eh, crejense en todo lo que se quieran quejar de, de que la, de que la cena final de la batalla, entre Ahsoka, y la magistrada, eh, tenía muchos cortes, eh, chupán, bueno, impresionante, no me importa nada, me encantó, me encantó las tomas, el capítulo, la verdad que tuvo, de todo, tuvo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de, como les dije, una, para arrancar, para arrancar, eh, bueno, como siempre, el mandaloreano, Pedro Pascal, impresionante, eh, pero, bueno, me, 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 me encantó, me encantó, ya lo digo, todo lo que fue Rosario Dawson, como Azucatano, como apareció, bien Badass, me encantó, eh, que más le puedo decir, esta charla que tuvo, eh, Azucatano, con, 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 el Baby Yoda, con The Child, que, logramos, por primera vez, logramos saber su nombre, que es Grogu, cada vez que el mando le decía Grogu, eh, eh, levantaba las orejitas, eh, este, este, esta pequeña cosita hermosa, que era el de Child, el Baby Yoda, pero, bueno, me encantó la interacción que tuvieron ellos dos, eh, eh, a más no poder, ternura, a más no poder, y vemos como, como el mando se asocia con Azucatano, para, para poder liberar este pueblo de la, de esta magistrada, que, que, por si no lo sabían, estuve investigando, y resulta que es una, fue, tiene muchos años, de, de, de trabajar como actriz de, doble de riesgo, eh, muchísimas, en muchísimas películas, tu, la, 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 más, la más, eh, eh, pionera, que, 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 me recuerde, que estamos anotando acá, fue varias películas de rap y furioso haciendo doble riesgo y increíblemente fue fue aprendiz o sea fue discípula de bruce lee nada más y nada menos que el rey del karate bruce lee después tuvimos yo no lo podía creer después también tuvimos a michael bien que espero haberlo pronunciado bien el apellido porque la verdad no me acuerdo pero quizás todos lo recordarán por su papel de cal reese en terminator 1 este personaje que se llevó el corazón de sarah connor y que después fue interpretado un término en terminator genesis y la verdad bastante lamentable pero bueno tuvo el mismo actores que hizo que el rey chico estuvo como lan este esta especie de de regente que tenía la emperatriz en este pueblo que si se acuerdan fue el enfrentamiento al final ahí tipo code way tipo del oeste con el mando con team sharing como le dije estuvo todo lo que fue la película estuvo en terminator también estuvo en alguien también la verdad impresionante rosario dawson me encantó me encantó el capítulo fue la verdad que va teniendo va asentando todo lo que es el hilo de la de esta serie a ver qué otras cosas más bueno hubo muchas bastantes críticas con respecto a lo que fue la agua el final la pelea entre azúcar pero bueno luego es acción de verdad así que se la tengan que fumar convencelan capítulo estuvo muy bueno bastante entretenido los colores me gustó como yo le dije en las paletas era un color tipo bastante opaco verdusco con él con las escenas del mando que era esta especie de aventura del oeste intergaláctica y una especie de rollo japonés como quien diría la cosa cuando se tornan en la so katano esperamos yo creo muy seguro que vamos a volver a ver a azúcar tan espero que sí y como pintó la cosa explotó internet yo calculo que se viene una serie de azúcar tan o más que seguro así que bueno la verdad fue un capítulo impresionante impresionante un capítulo maravilloso me encantó me rompió la cabeza ya te digo yo no soy soy fanático de las películas imagino lo que habrá sido para la gente que vio que es consume todo lo que es cómic y todo eso sobre el mandaloriano pero bueno chicos la verdad impresionante espero que se recomiendo espero que lo vean me voy me voy sin antes de mandar un saludo a todos ustedes gracias por estar siempre espero que les haya gustado el vídeo suscríbete y bueno nos estamos viendo la próxima estén atentos estén atentos que se vienen unos sorteos vamos a vamos a regalar unas remeras a toda la gente que siempre estuvo acompañando el canal los quiero mucho nos vemos la próxima chau